Las playas siempre lo devuelven todo. No debo dejar que pase otra vez. General Eisenhower. Winston. Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme. Los planes para el día de ese establecieron hace más de un mes. No puedo dirigir esto. No tienes alternativa. Es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra no contara para nada. La invasión de Francia se debe parar. No, a usted hay que parar. ¿Quieres casarte conmigo? Has venido a verme. Es extraño, tú lo sabes todo de mí. Pero yo a veces pienso que estoy delante de un desconocido. Que me ocultas cosas. He visto que tenías otro apellido. ¿No quieres hablar de ello? Sí. No es importante. Por eso no te lo conté. ¿Por qué nunca me has presentado a tu familia? Sabes que mis padres viven en Estados Unidos. ¿Por qué me mientes? No te miento, Chloe. Te vi al volver del museo. Te equivocas. No era yo. No. 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 Soy el inspector Kilder de Esconlañar. Estoy investigando una serie de muertes. Les llaman los asesinatos del golem de Lighthouse. En Radcliffe Highway masacró a una familia. La semana anterior, a una prostituta. El golem es un loco. Incluso la locura tiene su propia lógica. Aquel que observa no derrama menos sangre que aquel que asesta el golpe. Ha dejado un mensaje para nosotros. La una sola locura tiene su propia lógica. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!